Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Polo y estás Estas son las finanzas Este martes 29 de marzo en el mercado de las divisas el dólar americano tuvo un descenso de 14 centavos Se cotiza a la compra en 16 pesos con 98 y a la venta en 17 pesos con 73 centavos El dólar canadiense baja a 10 puntos colocándose a la compra en 13 pesos con 2 centavos y a la venta en 13 pesos con 41 centavos En el caso de la divisa de la Comunidad Europea, el euro experimenta una caída de 14 centavos Se ubica a la compra en 19.24 y 19.80 a la venta Nos vamos ahora a la cotización de los metales La plata libertad se cotiza sin cambios a la compra 200 y a la venta en 300 pesos Por su parte, el centenario baja a 500 pesos, quedando en 22.000 a la compra y 27.000 pesos a la venta La mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales retrocede .62% Terminando la sesión con un precio de 30.61 dólares por cada barril de crudo Por debajo del precio de referencia de los 50 dólares La tasa de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación Los CETES a 28 días se ubican en 3.78% Pasamos ahora al comportamiento de los mercados bursátiles La bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una pérdida de .05% Una variación de 24.09 en donde el índice de precios y cotizaciones finalizó en 45.623.48 unidades Mientras tanto en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones cerró a la alza con .11% Una variación de 19.66 para ubicarse en 17.535.39 unidades Por otro lado, Standard & Poor's tuvo un incremento de .05% Una variación de 1.11 quedando en 2.037.05 unidades Y por último, el índice tecnológico Nasdaq pierde .14% Ubicándolo en 4.766.79 unidades En las noticias financieras, el F-22 Raptor Que es un bimotor de quinta generación que usa tecnología furtiva Será una de las grandes atracciones de una nueva edición De la Feria Internacional del Aire y del Espacio Que se inaugura en la capital chilena La Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE 2016 Que inicia este martes y que se extenderá hasta el domingo en Santiago de Chile Tiene al F-22 Raptor de la Lugin Martin como una de sus principales atracciones El CASA, cuyo diseño se asimila a una nave aeroespacial Y que posee cualidades adicionales como despegue semivertical Capacidad de propulsión estática vertical y de propulsión estática horizontal Realizó hoy demostraciones de su excelente maniobrabilidad en vuelo En el día que solo asisten los medios de comunicación La presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Defensa José Antonio Gómez Entre otras autoridades Serán los encargados de inaugurar la decimonovena edición De esta muestra aeronáutica y de defensa Que es considerada la más importante de la región En FIDAE 2016 estarán presentes más de 40 países y medio millar de expositores Y se espera que sea visitada por unas 250 mil personas el próximo fin de semana Otra aeronave que se robó las miradas de los periodistas Fue el arribo del imponente A350XW El avión comercial más moderno del mundo El gigante que puede transportar entre 280 a 366 pasajeros En configuración de tres clases dependiendo de la variante Aterriza por primera vez en la feria aeronáutica chilena La FIDAE, que se celebra cada dos años Y cuenta con el respaldo del gobierno y de la Fuerza Aérea de Chile Incluye una gran muestra estática y de exhibición Así como ruedas de negocios, conferencias especializadas Y espectáculos de acrobacia aérea Por su parte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos También tendrá exhibiciones estáticas de otras aeronaves Como el Hércules C-130, el Glovemaster C-17 Y el MQ-1B Predator Estas son las finanzas para 12 Noticias de Consumel Soy Héctor Polo y como siempre, lo espero en la próxima Pásenla, pásenla muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!